La caída de Faye se dio en Madrid por la noche del pasado 2 de julio, que mientras se encontraba cantando una de sus más exitosas canciones titulada Normal, tras moverse sobre el escenario una de sus puntas se derrumbó, provocando un golpe a la altura de la tibia, que terminó necesitando costura y recibiendo 4 puntos. El artista tapó la herida para detener el sangrado y continuó el show con normalidad, mientras que al día siguiente compartía algunos detalles en un posteo a través de Instagram, escribiendo Madrid, ¿qué te puedo decir, Mor? Repetiría mil veces ese show, nea, ¿qué HP energía? Tan a recontra tope. 4 puntos que nos llevamos pa' casa, gracias por venir a parchar con Fercho Mor.